Hola amigos, hoy tengo una receta que les va a encantar. Se trata de una pasta con salsa de carne, tocineta, maíz y crema de leche. El sabor intenso de estos ingredientes junto a un rico caldo de vegetales y vino blanco le dará una sensación de placer a su paladar. Esta vez prepararemos esta receta para dos personas. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 280 gramos de espagueti o la pasta de su preferencia. Media lata de maíz en granos. 200 gramos de carne de su elección, yo usaré solo moderres. Dos ramitas de cebollín o cebolla de verdeos. Cinco rebanadas de tocineta. Un tallo pequeño de ajo porro. Un cuarto de cebolla. Cuatro dientes pequeños de ajo. Orégano seco al gusto. Una taza de crema de leche. Media taza de vino blanco. Una cucharadita de mantequilla fría. Media taza de caldo de vegetales. Queso parmesano al gusto. Unas ramitas de perejil. Sal y pimienta al gusto. Comenzamos cortando la cebolla en dos partes y usando solo la mitad de una de ellas. Las cortamos en julianas muy finas. Reservamos todos los ingredientes por separado. Luego cortamos una sección del ajo porro para después realizar un corte a la mitad como muestro en el video. Ahora cortamos en tiras finas. A continuación cortamos el cebollín muy fino. Pelamos el ajo con esta técnica que nos facilita el proceso. Los pisamos o aplastamos levemente con el cuchillo y así le podemos retirar fácilmente la piel. Ahora lo cortamos finamente. Seguimos con el perejil. Vamos a cortarlo finamente al igual que los otros ingredientes. Con la carne necesitaremos que esté delgada y si no lo está la cortamos a la mitad. Para cortar la carne en cuadros tenemos que cortarla en tiras finas y después giramos y cortamos para formar cubitos pequeños. Lo que estamos haciendo es una preparación de ingredientes que estarán listos al momento de cocinar. A esto le llamamos mise en place en la cocina profesional y nos permite ahorrar tiempo y facilitarnos todo a la hora de cocinar. Hacemos lo mismo con la tocineta. Cortamos lo más fino que podamos para poder sentir los trozos pequeños una vez que estén tostados y así darle una textura diferente a nuestra receta. Una vez terminada la mise en place comenzamos con la cocción. Cocinamos la pasta en agua hirviendo con sal hasta que esté al dente. Es importante que no se pase de cocción para asegurar que nuestra receta sea lo más armoniosa posible en cuanto a textura. En una sartén profunda y bien caliente cocinamos nuestra tocineta. Reducimos el fuego y movemos bien para que no se queme. La tocineta va a soltar grasa y si es mucha botamos el exceso. De lo contrario la dejamos para cocinar los demás ingredientes que faltan. Cuando la tocineta esté dorada aumentamos la temperatura de cocción, incorporamos la carne que cortamos en cuadritos y cocinamos muy bien. Al alcanzar el punto de cocción agregamos cebolla, ajo porro y salteamos unos minutos hasta que la cebolla aclare su color. Seguimos agregando el ajo y maíz. Salteamos unos minutos más para que el ajo suelte su aroma. Es importante que sepan que si no consiguen maíz enlatado pueden hervir maíz natural y luego usarlo como lo hacemos en el video. A continuación agregamos el cebollín y desglasamos con vino blanco. Incorporamos unas cuantas hojas de orégano seco, mezclamos y dejamos cocinar unos dos minutos más o hasta que el alcohol se evapore. Es el momento de agregar el caldo de verduras, sal y pimienta. Removemos, bajamos el fuego y vertemos la crema de leche. Rápidamente mezclamos bien y volvemos a subir la temperatura, esta vez a fuego medio. Dejamos cocinar unos minutos hasta que la crema espese y agregamos un poco de queso parmesano de buena calidad. Apagamos nuestra salsa, incorporamos una cucharadita de mantequilla bien fría y mezclamos rápido para resaltar el brillo. Como ingrediente final de nuestra salsa, tomamos la mitad del perejil que cortamos y lo mezclamos en ella. Ahora mezclamos con la salsa la pasta que cocinamos previamente. Con una pinza, tenedor o cualquier otro utensilio, tenemos que incorporar bien la salsa a nuestra pasta. Para servir, llevamos con cuidado nuestra pasta a un plato hondo. Agregamos un poco de salsa encima y decoramos con tocineta tostada y perejil. Yo les recomiendo disfrutar de esta rica pasta con un buen vino blanco y una excelente compañía. Espero que hayan disfrutado este video. Si así fue, compártanlo, denle me gusta y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en otra oportunidad y espero que tengan un buen provecho. Muchas gracias por disfrutar de este video. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas dando click aquí abajo en el botón que dice suscríbete. Para ver mis otros videos puedes darle click aquí en los dos recuadros de abajo y más abajo están mis redes sociales para que me sigas en Twitter, Instagram y Facebook. Hasta otra ocasión.